Buenos días desde Ecuador, estamos con la doctora Rosalía Arteaga en el blog desafío Ecuador. Buenos días doctora, un abrazo desde acá desde Italia, gracias por darnos su tiempo y nos en este día vamos a entrevistar a la doctora Rosalía Arteaga que nos va a hacer la presentación de dos de sus libros que ha escrito, uno de ellos que dentro de muy poco lo va a presentar en Madrid. ¿Nos puede hablar de este libro doctora? Que me parece que es un cuento. Le quiero agradecer muchísimo a usted y saber que esta es la maravilla de la tecnología, usted allá en Italia, en su casa y yo aquí en mi casa en Quito. Efectivamente en los próximos días, el día 2 de junio se va a presentar un libro mío de literatura infantil. Este es un libro que fue editado en España y que se lanzó apenas a fines del año pasado, en diciembre, en las Islas Canarias, en un festival de cuentos de los siglos. Es editado por la editorial Diego Pum, que es una editorial canaria y va a presentarse en Madrid, como le decía, el 2 de junio en las Islas Canarias. Es un libro escrito para niños que tiene unas bellísimas ilustraciones de Nareme Melian. Yo la voy a mostrar, no sé si lo puede apreciar, pero es un libro álbum, es decir, que tiene todas las características del libro álbum con muy lindas guardas, ¿no? Que eso es característico de este tipo de libros y con una serie de ilustraciones bellísimas que hablan pues de lo que yo he puesto allí en el libro, que es esta princesa que es una princesa un poco atípica, una princesa que está muy preocupada por el desarrollo intelectual de su pueblo y que decide, le pide a su papá, al rey, que ella quiere construir una gran biblioteca, pero una biblioteca especial, una biblioteca en donde la gente entra a cambiar el chip de los idiomas, ¿no? Entonces, yo le decía, si usted, por ejemplo, que vive en Italia y de pronto decide hacer un viaje a Francia y quiere aprender el francés, o yo que vivo en el Ecuador y quiero ir a, no sé, pues a Brasil y quiero estar con el portugués, pues de pronto se cambia, esta es una fábula, por supuesto, el chip de los idiomas, pero también pienso que podría ser un libro de futuro, una especie de ciencia ficción, cuántas cosas cuando yo me acuerdo leíamos a Julio Verne o leíamos a los escritores que hicieron propuestas de lo que podemos llamar ahora ciencia ficción, nunca nos imaginamos que eso se iba a volver en realidad. ¿Quién sabe si algún día vamos por ahí y cambiamos nuestro chip de los idiomas y aprendemos muy rápido los idiomas que nos hace falta? Pero también es para incentivar en los niños el afán por aprender idiomas. ¿Nos podrías indicar cómo fue que comenzó esta iniciativa de este libro? ¿Qué le llevó a escribir? ¿Qué es lo que le motivó? Sí, bueno, yo escribo desde que era muy pequeña, desde que era chica yo recuerdo haber escrito cuentos, muchos de ellos se perdieron porque eran cosas infantiles, pero ya después empecé a escribir más en serio, diríamos así, tengo cerca de 10 libros publicados y ahora estoy más dedicada a la literatura infantil y también a la poesía. Este año aspiro a sacar dos libros de poesía, aquí uno con la editorial Norma, que es una editorial colombiana, y el otro con Edinún, que es una editorial ecuatoriana. Así es que me siento muy realizada, yo espero que dentro del campo de la literatura pueda dar un importante aporte y sobre todo sentir la satisfacción de los lectores que están leyendo los libros y que se inquietan por estos temas. Me había dicho que este libro va a tener un evento, se lo va a hacer en Madrid, ¿no? Sí, va a ser el día 2 de junio a las 8 de la noche en la Casa de los Canarios. Es una casa de la Asociación de Canarios, gente de la Isla Canaria, residentes en Madrid, y allí tengo la suerte de que va a ser presentado el libro primero por el director de esta casa editorial, que es el escritor, un gran escritor, Ernesto Rodríguez Abad. También va a participar otro gran amigo de las Islas Canarias, José Ramón Calvo, que es un conocido motivador en el ámbito de la cultura, un médico muy famoso, y participará una gran filósofa española, yo diría que la filósofa más reconocida que se llama Amelia Valcárcel. Así es que yo quiero a través de esta entrevista invitar a los amigos, especialmente a los ecuatorianos que viven en Madrid, a que asistan a este evento en Madrid el día 2 de junio a las 8 de la noche. ¿No sabe más o menos cerca de qué metro, qué dirección, o cómo pueden...? No podría decirle, pero yo se lo puedo mandar por interno, por el correo electrónico, de tal manera que usted lo pueda colocar allí. No sé de cerca de qué metro queda, pero si tengo la dirección exacta de esta casa en donde se va a presentar el libro La Princesa Martina y el chip de los idiomas. Bueno, digamos que es Madrid, será por el centro de Madrid, por ahí, ¿no? Sí, sí, por el centro de Madrid. Creo que es cerca de la casa de mi, en fin, por ahí. Me había comentado que también en Guayaquil ya había presentado otro libro de su autobiografía, una autobiografía suya, ¿no? No, es una autobiografía. Esta es una biografía escrita por mi papá. Mi papá es un médico que tiene 82 años y que me dio la gran sorpresa de la vida cuando decidió investigar sobre mi vida, por supuesto, poner mucho de sentimiento allí. Y él escribió un libro que se llama Rosalía Apuntes para su biografía. Es un libro muy cálido en donde se enfoca tanto la parte personal, familiar, de cuando yo era una niña y pues fui creciendo. Este libro fue editado por Editorial El Conejo, se ha presentado ya en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, y pues hay la previsión de presentarlo en otras ciudades del Ecuador y quién sabe algún rato fuera del país. Este libro se encuentra ya a la venta en todas las librerías, inclusive en Supermax y etcétera, aquí en el Ecuador. Me había dicho que había tenido una gran acogida en Guayaquil, ¿no? El libro en el evento, ¿no? Muchísima gente. En Quito, que fue la primera presentación que se hizo a fines de febrero, creo que fue 27, algo así de febrero, se presentó en la iglesia de la compañía, que usted sabe es bien grande, estuvo completamente llena, repleta. Luego se hizo en la municipalidad de Guayaquil, en el Salón de Olmedo, que también estuvo a bote, de bote en bote, y luego se hizo en la Catedral Vieja de la ciudad de Cuenca, también con mucha asistencia de público. Así es que aprovecho para agradecer a la gente esa solidaridad, ese aprecio y la curiosidad, las ganas de conocer un libro de esta naturaleza. Claro, estos eventos son muy importantes porque también promocionan y motivan a generar a los jóvenes a que se interesen por la literatura, ¿no? En este caso, los cuentos, y también pienso que al leer... ¿Y en este caso la historia? Claro, la historia porque creo que al leer su biografía también estamos hablando, son partes de la historia del Ecuador que hemos vivido, que hemos... para mí sí ha sido un... no me esperaba que poder... que nos dé un... nos regale un poco de tiempo. Nosotros somos un blog muy pequeñito, no somos... no somos muy grandes, pero... lo que siempre buscamos es difundir un poco los... escritores, libros, artistas, y qué mejor que sean... o ecuatorianos. Espero... espero... espero que... sí, de muy poco, espero poder comprar su libro y poder leerlo. Eh... O cuando venga le puedo entregar con todo... Sí, eh... bueno, le... le agradezco por su tiempo y... y... bueno, promocionaremos para que esté lleno el... el... esté lleno de todo el... la... este escenario donde va a presentar que esté... haya muchas personas y... bueno, y que... que mejor que a través de los cuentos motivar a los niños a... a estudiar idiomas, ¿no? Es verdad, gracias. Y yo creo que este... este cuento le interesa también a los adultos, porque muchos que lo han leído me dicen que se han divertido. Así es que le agradezco a usted, eh... por esta posibilidad y también espero verlo pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.